Así es, se va a referir en estos minutos el jefe de la ONU y José Abumomor, haciendo un primer balance de lo que se ha registrado en el país. En estos momentos se mantiene permanentemente el trabajo de coordinación de todos los organismos que tienen el sistema de protección civil y estos se encuentran en un primer trabajo atendiendo las situaciones de las personas y también ayudando en la coordinación de todos los recursos existentes que se hacen necesarios para ir justamente en ayuda de toda la comunidad, especialmente por este sismo de gran magnitud. Señor, don José se hablaba de más de 300 muertos. Efectivamente estamos en estos momentos sobre 300 muertos, pero es una cifra que está permanentemente muy variable porque hay que estar identificándolo muy claramente quiénes son las personas que están fallecidas. Cabe destacar en este aspecto que el 90% de estas personas estuvieron fallecidas, digamos, al interior de sus domicilios, por lo cual no se encontraban portando su identidad. Así que ese elemento también es un factor que ha un poco demorado la identificación. ¿Un número más concreto que pudiésemos dar? No podemos dar ese número porque en este momento están en evaluación. Es una cifra muy dinámica, muy variable y que a medida que van los equipos, van entrando a zonas que antes no teníamos acceso, no olvidemos que recién apenas llevamos 24 horas, están recién evaluando estas situaciones. Así que durante el transcurso de esta mañana iremos viendo si efectivamente hay variabilidad de esta cifra o y ojalá esperamos que se mantenga alrededor del nómada de 300. ¿Cuál es la situación de los... ¿La séptima y la octava región siguen siendo las regiones más afectadas, don José? ¿La séptima y la octava región o hay otros lugares más? A ver, el epicentro es en la zona del Bío Bío y del Maule. De ahí es donde está la zona de mayor afectación. No obstante, sabemos que también afectó desde la quinta hasta la décima región incluso. Pero ya fuertemente se ha visto que el grueso del impacto está en la región del Maule y la región del Bío Bío. ¿Y los artesios básicos? ¿Cuál es la situación? Bueno, en esas zonas especialmente todavía se mantienen zonas sin los servicios básicos, sin suministro eléctrico. No obstante, hay algunos servicios que sí han sido repuestos lentamente y progresivamente. Aquí ya vemos ya que tenemos luz eléctrica, servicios de agua potable, que en algunas no se cortó y en otras sí. Y el tránsito especialmente, ya la conectividad en todo el país es fluida, pero no obstante, hay un cuidado y hay vías alternativas que pueden demorar, pero están conectados. ¿Pueden hacerlo con desvíos o alternativas? Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Hay desvíos, se pueden demorar más, pero hay conectividad, ¿ya? Y eso implica que hay que llamar a las personas que están transitando a ser precavidos, a ser respetuosos de las señales de carabineros especialmente, y tener esa medida de autoprotección en estos momentos que hay sectores que son vulnerables. José, ¿cuál es el número de desaparecidos? ¿Hay una estimación de los desaparecidos? Ese es un tema también que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque el tema de los desaparecidos es algo que tiene que irse confirmando, caso a caso, ¿ya? Porque los familiares, por supuesto, al no tener mucha información de una persona, inmediatamente presentan una denuncia o algo y inmediatamente creen que puede estar fallecido. Y eso no es así. ¿Pero hay una estimación que se puede hacer en este minuto? En este minuto se está evaluando. Y esa estimación no es gran número tampoco, pero es una estimación que tiene que estar dada por un aviso oficial a carabinero o a un organismo técnico para que se haga esa búsqueda. Pero no necesariamente es que hay una gran cantidad de desaparecidos tampoco. Y en la ocasión, señora, ¿hay mucha gente que se encuentra en regiones? ¿Cuál es la recomendación? ¿Viajar o quedarse en esos lugares? A ver, hay dos tipos de necesidades. Hay personas que justamente muchas van a estar devolviéndose de vacaciones, hay que tener que volver a sus ciudades de origen, y a esas personas, por supuesto, que tienen que hacer ese viaje, por supuesto le estamos pidiendo que hagan el viaje en forma normal, pero con precaución, respetando todas las normas del tránsito y haciendo caso a esas señales. ¿Pero las carreteras están expeditas? Las carreteras tienen algunos problemas por rodados, que pueden tener algunos por desvío, por bypass, que no tienen todas las condiciones de seguridad, por eso se pide tránsito con precaución y con medidas especialmente indicadas por carabinero, por vialidad. ¿Pero hay colectivas? Si estoy en Concepción, ¿puedo llegar a Santiago? Por supuesto que puede llegar a Santiago. Indico nuevamente que hay alternativas para llegar. En alguna parte donde usted no puede pasar por un puente, hay un bypass o hay una vía alternativa. José, respecto a la ayuda, sabemos que un helicóptero salió de Puerto Montt hacia Talcahuano y también que llegó una fragata a Juan Fernández. ¿Cuáles son las actualizaciones respecto a la ayuda para las personas damnificadas? Bueno, la primera prioridad es la atención directa en alimentación a las personas y justamente también en recuperar un poco el asunto de su habitabilidad, especialmente el abrigo, también especialmente la barcaza que está llegando a la isla Juan Fernández. Esta lleva alimentación, por supuesto, y ayuda de ONEMI, pero también lleva equipos, el estrógeno para apoyar las telecomunicaciones que se pueden haber afectado tanto al municipio como a la dirección de la Armada. ¿Se están viendo más personal a este edificio que cayó en Concepción para poder reponer el personal de rescate que ha trabajado horas y horas en ese lugar? Efectivamente, va a haber un equipo. No olvidemos que los recursos que tiene el país no solamente están todos centralizados en un mismo punto, también son trasladados a aquellas zonas en que se requiera y se necesite. Y para eso no hay duda que si es necesario mandar todos los recursos a ese lugar, se van a hacer.